ok vamos a darle un pase ahora pero con una buena batería 8000 miliamperes onyx power bateritas son 4s2p pero en perfectas condiciones voy a decir que estoy en prueba pero estoy corriendo a 5 el primero estoy haciendo unas pruebas y estoy aprovechando ok estamos ahí vamos a prender el sistema vamos a dar un pasito a un acto a ver si corre yo vamos a ver si le podemos dar un pasecito a ver que da en hasta 8000 es un poquito mas pesa pero debe correr bastante bien en lo que yo sigo calentando la otra batería para darle un pase a la límiles a 4s sencillo ok esto es para evitar que el body salga un chispito ahora pues levanto un chispito la brisa pero esta en 68 grados la brisa no es significativamente grande vamos a ver que le podemos sacar a esto vamos a ver que le podemos sacar a esto ya no tambien Tienen más amperaje. Vamos con el voltaje de fábrica 420, verdad? Vamos a mirar aquí. Estamos alineados y obviamente viene un carro. Eso no falla. Eso lamentablemente no falla. No había pasado un carro desde que llegué. Ahora que estoy listo para correr, pues ahora... Ok, vamos a mirar nuevamente. Ya siempre llegamos a donde está la sombra. Estamos listos. Vamos allá. Ok. Vamos a ver. Derechito. Vamos a ver qué tenemos ahí. Regresamos. Tenemos de vuelta. Nuestro top manpower era 106. Vamos a ver si... Esta batería es un poquito más pesada. La forma en que esta batería aplica el power es un poquito diferente, pero una batería muy buena. Ok. Vamos a ver si le gustó la batería. Abremos cámara y abrimos la aplicación. Stop. Read. Aquí. 109. Ahí está. 3 millas más. Con 4.350 pies, que fue un poquito más corto. 109 millas. Recogimos 3 millas con la batería un poquito tibia. O sea, en temperatura, pero con la carga de 4.20. Eso seguimos mejorando, gente. Lo vamos a enseñar. Vamos a pegar aquí, para conservar el recibel de la batería. Vamos a venir aquí. Ay caramba. Aquí estamos. Tenemos 109 millas. Con... Las 8000. Onyx RC. Power System. Vamos a apagar el sistema. Ni siquiera el abanico está encendido. Eso tiene buena temperatura. Ahí estamos, mi gente. 4S nuevamente. 1, 2, 3, 4. Y el rojo. 4S. Vamos a sacar la batería. 109 millas. Esta es la batería. Onyx RC Power System. 8000 miliamperes. 4S. 14.8 volt. Así que, estamos gozando. Seguimos mejorando. 109 millas. 109 millas. 8000 miliamperes. 1, 2, 1, 3, 2, 0. 5. 912 miliamperes. 1, 2, 1, 2, 1.